La Bisexualidad Y lo sigo insistiendo que no existen Los homosexuales no existen, yo tampoco existo Por una parte no lo acepto, pero por la otra respeto ¿Con tu familia te costó? Bastante Para mi madre, o soy lesbiana o soy hetero Hasta ahora tenemos claro que existe dos categorías, claro Los heterosexuales y los homosexuales El señor es aquí en medio, hay mucha gente que vive y percibe las cosas de otra manera diferente Yo me enamoro de la persona No de un género ni un sexo, porque hay diferentes géneros Soy una persona trans no binaria, utilizo pronombres femeninos Yo actualmente soy la vicepresidenta del colectivo Gamal ¿Por qué ese afán de entrometerse en la vida de los niños muy pequeños en charlas? Me resulta un poco cansino Los niños tienen derecho a saber, la educación es un derecho fundamental Y tienen derecho a saber para que conozcan la realidad de la diversidad Tú tienes una pena que no pudiste decirle a tu padre en persona Le escribiste una carta, ¿verdad? Papá, soy bisexual, sé que a ti te sonará a término moderno y raro Espero que allí donde estés me acabes aceptando tal y como soy Y que sigas queriéndome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!